Pasando Revista Continuamos esto es Pasando Revista por Luna TV, canal 53. Son las 7.30 minutos de esta mañana. Esta mañana que es jueves 1 de febrero 2024. Les recuerdo que Pasando Revista es una producción de Vemar Televisión. Lunes a viernes 6.30 a 8 de la mañana. Esta noche, si Dios quiere, ruta electoral. David Durán, Marcos Martín. Los inconvenientes se presentan, la gente tiene problemas. Se les presenta. ¿Qué vamos a hacer? Jueves y viernes. Fuego a la lata. Mortal venimos hoy. Venimos mortal. Bueno, uno no quiere, pero eso es así. Ahí hay un tío del ex jefe de la policía, Bautista. Hay que recordar que los Bautistas son de la parte septentional ahí de Camino Jacagua adentro, son los Bautistas. Hay una rama que yo conozco, Bautista Espaillat, Hugo Bautista Espaillat. Y ahí, camino a la cordillera Centertional, la misma carretera que usted va para Palo Alto ahí, en Acagua adentro. De ahí hay una rama de los Bautistas. Y entonces, Adrin Bautista, el jefe de la policía. Y tío de Hugo Bautista que murió. Entonces, ese tío, Bautista lo mataron. Pero no es que yo quiera especular, que las circunstancias que lo mataron no fue, no fue una discusión con un vecino. No fue que lo iban a atracar. No fue que se puso a discutir. No. Tan, tan, ubicado. Y fueron y le dieron unos balazos. Parece un ajuste de cuenta. O no, me equivoco. Las características del asesinato. Parece. Hablando de asesinato, un paréntesis. Yo veo ahí que dicen que dirigentes del PRM que mataban en Catañuela, dijo un asesinato. Ahí lo que hubo una discusión, fue una discusión y se bajaban a tiro ahí ellos. Ahí no están las características, ahí no están las condiciones que se tienen que dar para un asesinato. Ahí no lo acecharon, no lo planificaron. Este sí, el tío del jefe de la policía, ese sí es un asesinato. Fue ubicado, acechado y para acecharlo y ubicarlo hubo una planificación. Entonces, ese tiene las condiciones de asesinato. Pero, ¿tiene características de un ajuste? Ahora, una vaina, sé, preeminente. ¿Qué tiene que ver el jefe de la policía? Ahí está bailando. O sea, el tipo lo están dando a conocer, ni el nombre dicen, un tío del jefe de la policía. ¿Cuál es el jefe de la policía? Ahí está bailando. Ese señor no tiene nada que ver, un tío que te hacía su vida, tenía su compromiso, se la cobraron. Pero eso no tiene nada que ver con ese jefe de la policía. Pero ahí está bailando. Repito, tiene toda la característica de un ajuste de cuentas, pero los ajustes de cuentas son difíciles de descubrir. Hablando del jefe de la policía, 148 en la administración de TEN, mataron, la policía mató a 148. Es un número alto. Dos años fue que duró dos años, uno mes. En dos años tiró 148. En dos años. Es mucho eso. Es mucho. Hay un criterio de los policías. La policía, hay jefe de la policía que dice que chapeándolo, dándole para abajo, como dicen ellos. Es que se mantiene a la delincuencia, a las rayas. No es que se elimina, no. Es que se mantiene en las rayas. Vámonos con el titular principal. El titular principal. Ahí está el titular principal seleccionado por la producción de Pasando Revista para este jueves 1 de febrero 2024. Siendo las 7.35 minutos de esta mañana. Pasando Revista Luna TV, Canal 53. Titular principal por campaña. 142 proyectos de ley a punto de perimir. 142 proyectos por campaña a punto de perimir. Entonces, aquí estamos nosotros. Perimir, perimió. Murió. Venció. Ese pagaré perimió. El pagaré se venció. La fecha en que el mello tenía que pagarme un dinerito a mí, perimió. Se venció. Eso es lo que quiere decir cuando dicen 142 proyectos a punto de perimir por la campaña. ¿Y por qué perimen los proyectos de ley? Proyectos de ley. Porque el reglamento que rige la Cámara de Diputados dice que si un proyecto de ley que fue presentado formalmente le pasan dos legislaturas. O sea, que las legislaturas se aperturan. Por ejemplo, la próxima legislatura el 27 de febrero comienza. Entonces, si un proyecto de ley, una iniciativa que el mello, siendo diputado, lo deposita en secretaría, esa iniciativa, le ponen el día y la hora en que entró ese proyecto. Si a esa iniciativa del diputado del mello le pasan dos legislaturas sin que haya sido conocido, perimió, perimió, murió, caducó, le pasó el tiempo y hay que volverlo a reintroducirlo. No puede ser el mismo. Lo que se le hace es que se le quita, se le agrega, se le cambia la redacción y se reintroduce el proyecto. Entonces, 142 proyectos, dice el titular, por la campaña, porque los diputados no están atentos a eso, andan todos, porque más de la mitad de los diputados actuales van a la reelección, ¿qué andan ellos? Haciendo campaña para releírse. Entonces, es difícil en tiempos de campaña. Yo viví eso, yo no estoy teorizando, yo viví eso. Es difícil, difícil, que en campaña se reúna la Cámara de Diputados, porque la mayoría anda haciendo campaña, igual que el Senado. Otra cosa, es difícil reunir las cámaras de diputados y de senadores en transición. Con mayo, para las elecciones de mayo, presidencial, viene el proceso de transición, los tres meses hasta el 17 de agosto. Difícil, ¿usted sabe por qué? Porque la mitad de los diputados se van y no están en eso. Los que andan haciendo diligencia, cambiando los pasaportes, como tienen pasaportes diplomáticos, la visa, pasándola el pasaporte normal, sacando esto, aquella diligencia en la institución privada, cambiando la placa, porque tienen la placa oficial en este vehículo, tienen que entregarla, sacando el permiso que les toca del arma. ¿Y cuál es el arma? Siendo diputado, porque después se pone más difícil, después que no es diputado. Y es difícil hacer el quórum en transición, lo mismo que en campaña. Difícil de hacerlo. Entonces, eso es lo que quiere decir eso. 142 están a punto de perimir. Quiere decir que van a tener dos legislaturas. Dos legislaturas. Ahora, alguien dijo por ahí que convocaran una legislatura extraordinaria. Ahí el presidente se va a meter en eso. El presidente convoca una legislatura extraordinaria y le está quitando tiempo a su diputado y a sus senadores que van a la reelección. No lo va a hacer, Luis, eso. No lo va a hacer. Pero además, ¿qué importa que lo hagan? No van como quiera. No van a ir. Porque déjeme decirles que cuando no estamos en la legislatura, el presidente de la Cámara de Diputados o el presidente del Senado no pueden convocar. Cuando la legislatura se termina, hay que esperar la próxima. O que el Poder Ejecutivo convoque una legislatura extraordinaria. Y tiene que decir, para conocer cuáles proyectos, regularmente los deja abiertos para que conozcan lo que quieran, pero regularmente la Constitución pide que se especifique cuáles son los proyectos que se van a conocer. Pero ahí está la situación. Vamos a ver qué pasa con eso. Sí. Pero eso es lo que quiere decir eso. No estamos muy abundantes, pero... Participación ciudadana. Una plataforma de participación ciudadana para registrar trámites de denuncias electorales. Por Dios, esa institución se hizo para eso, para meter la cuchara en los procesos electorales. La suerte es que ya pidió vigencia. Participación ciudadana es una institución que está limitada a su nota de prensa y a su denuncia. Nadie le hace caso a ese partido. Pero hace, cuando eso comenzó, era ley de la Constitución, lo que decía en materia electoral, participación ciudadana, era lo que había que hacer. Yo nunca estuve de acuerdo con esa institución. Por demás, una institución que recibe fondos de un gobierno extranjero, de los Estados Unidos, a través de la USAID, pero nunca, metiéndose. Ahora hay como 10 o 15 funcionarios de primera línea en el gobierno de Luis Abinader de participación ciudadana. Se quitó la careta en este gobierno de participación ciudadana. Yo sigo teniendo el mismo criterio de participación ciudadana. El que tenía cuando ella nació, el que tenía cuando Raúl Martínez, era en Santiago el representante de participación ciudadana. Aquel ciudadano independiente, preocupado porque las cosas en términos electorales se hicieran bien. ¿Y devino en qué? En un alto funcionario y dirigente del PLD. Tú sabías que Raúl Martínez en un momento era el representante y vocero aquí de participación ciudadana. Y en una elección, y me acuerdo yo, que andaba toreando participación ciudadana. Y adentro lo que había era un PLDista disfrazado. Eso siempre ha sido político. Yo sigo creyendo lo mismo de participación ciudadana. Yo no tengo que ver que estén en el gobierno de Luis. No tengo que ver con eso. Se quitan la careta. Tienen 15 funcionarios de primera línea. Allí, aquí, viceministros, embajadores, jefes de compras y contrataciones. Seré el director ejecutivo de participación ciudadana. Ese, cargazo tiene, Juan Bolívar Díaz, embajador plenipotenciario en el reino de España. Tú te vas a jugar con eso. Y que... Que más, que más, que más. Vámonos con el extra. Vámonos con el titular extra para agotar la agenda de trabajo. Candidato alcalde de la capital y tres municipios de la provincia de Santo Domingo. Explica sus planes de trabajo. Esos alcaldes son de la oposición. Candidato alcalde de la capital y tres municipios de la provincia de Santo Domingo. Explican sus planes de trabajo. Bueno, ahí fue de Santo Domingo Norte. Que está en ejercicio, Guzmán. Ahí fue de Santo Domingo Oeste. El candidato del PLD. Ahí no hay alianza de rescate. En Santo Domingo Norte hay alianza de rescate. Fue de Santo Domingo Oeste. Ahí hay alianza de rescate. Es de la fuerza del pueblo ese. Y fue Domingo Contrera del Distrito Nacional que hay alianza de rescate. Ahí en el Distrito Nacional. Hablando de Domingo Contrera. Yo no sé. No sé. Pero inusitadamente. De antes de ayer para acá. Domingo Contrera se ha destapado. Tirándole a la cabeza a Carolina Mejía. Se presentó a un desagüe pluvial de una calle importante del Distrito con la prensa. Para enseñar que dejó de funcionar. Que no lo ha entendido. Denunció que a una empresa que limpia los inbornales. Que se yo que. Le dieron que se yo cuánto contrato. Tratando de insinuar. Situaciones con Carolina. A Carolina la pueden acusar de lo que quieran. Menos de deshonestidad. Esa está aprobada esa. Esa está aprobada. Esa está aprobada. Por sí mismo. Y por lo que tiene atrás Hipólito Mejía. Podrá ver. La empresa le mandó un rayazo y le contestó. Nosotros hemos licitado y hemos ganado. Venga a investigar las licitaciones. Entonces. Una de dos. O Domingo entiende que con ese ataque. Va a bajar a Carolina. O está desesperado. Porque todas las encuestas. Dan. Muy cómoda a Carolina. Ella ni le contestó. Pero notó a Domingo Contreras. Que no es más candidato. Debo decir. Domingo Contreras no es más candidato. Si en este país. Hay dos que saben de municipalidad. Ese es uno. Ese es uno. Y un hombre que conoce. Los problemas del Distrito Nacional. Y que plantea. Soluciones. A esos problemas del Distrito. O sea. Yo reconozco que es un buen candidato. Pero Carolina le tiene el pie en el percueso. Ya le ganó en el evento. ¿A quién fue que Carolina le ganó en el evento? ¿A quién fue? A Domingo Contreras. Segunda paliza le va a dar a ella. Y es una pena. Es una pena. Es una pena. Yo creo. Yo que no soy capitaleño. Dios me libre. Y que no voy a vivir en el Distrito Nacional. Dios me lo permita. Pero yo creo. Que a la capital en su momento. Le conviene. Que Domingo Contreras sea alcalde. Pero no es ahora en el 24. Ahora en el 24. Le toca el vuelve y vuelve. A Carolina Mejía. Para que lo sepan. Pero yo creo. Que no sería mal alcalde. Domingo Contreras. Tiene todas las condiciones. Y le voy a decir algo más. No. Porque yo soy un hombre transparente. Y soy justo también. Para yo favorecer a Carolina. No tengo que denigrar. A nadie. Mucho menos Domingo Contreras. Otra cosita de Domingo Contreras. Nadie lo ha señalado. En un lío. Porque. Peledeísta es sinónimo de un lío. Por donde pasó. ¿Verdad? Nadie le ha hecho así a Domingo Contreras. Y lo ha involucrado. En nada pecaminoso. Un amigo me dijo. No. Dominicana Limpia. Pues yo no he visto nada de Dominicana Limpia. Es que he visto yo. ¿Te has visto algo? De Dominicana Limpia. De Domingo Contreras. Es buen candidato. Pero. Es tiempo de Carolina. Y vuelve y vuelve. Y sigue y sigue. Carolina Mejía. Para que lo sepan. Hay muchos que. El 28 Carolina. No, no, no. No me hable de eso. Que no estamos en eso. Ni estoy yo en eso. No tengo candidato para el 28. Sí porque ahora. Hay una serie de gente que parece que. Ahí hay una valla. En la avenida Argentina. En la que era la casa de los Pimentel. De. De Fausto Pimentel. El dueño de Arro Pinco. De la factoría Santa Cruz. ¿Eh? Vivía. Ah. Sí, sí. Ahí fue que vivía y murió. Esa casa la construyó él ahí en la avenida Argentina. Sí, sí. Sí. Fausto Pimentel. Hijo. De Agustín Pimentel. Dueño de J. Agustín Pimentel. De factoría Astoria. Ahí en Guravito. Vivía en la Osa Factoría yo. Y conocí a don Agustín Pimentel. Gran amigo de mi padre. Papito Martínez. Que en paz descansen los dos. Diputado reformista. J. Agustín Pimentel. Diputado reformista. Tú no lo sabías. ¿Eh? Regidor. Reformista. Electo en la boleta reformista. Como primer reidor en 1982. Pero no tomó posesión. Y entró entonces el primer suplente. Miguel Tineo Filión. Aquí estoy yo. Entonces. En esa casa de Fausto Pimentel. Hay una valla. Luis. Y atrata a Yayos. San Lobatón. Y San Lobatón es candidato a algo. Explícame eso. Explícame. Y dos vallas. Y una en el frente de la casa. Que dice Yayos. Pero. ¿Usted es candidato a algo ahora en el 24? Ah. Me dijo un amigo. No. Se está proyectando para el 28. Pero ven acá. ¿Qué es eso? Eso ha de tiempo. Eso. Está bien que hay algunos calladitos que andan haciendo su movimiento y caminando. Wellington Arnob. Wellington Arnob hizo no. Ese anda. Pero yo no veo letrero. La vice. Calladita Raquel. Fallito que. Hombre. No vamos a respetarnos. Vamos a respetarnos. Me dio. Tú siempre con tu capitaliñismo metido ahí. Tú con tu capitaliñismo. Vejo. El único que está sacando el caco. Porque los otros lo están haciendo a través de sus instituciones. David Collado. Porque hay nombre y apellido en el PRM. Mire. Pretenden el 28. David Collado. Carolina Mejía. Sanlo Batón. Wellington Arnob. ¿Cuál es el otro? Fellito Subevito. Lo voy a meter ahí. Cinco. Se lo repito. Carolina Mejía. David Collado. Sanlo Batón. Wellington Arnob. Bisonó. Y Fellito Subevito. Ah. Y la vice. Y Raquel Peña. Son seis que hay, compadre. Seis. El que el Willy Agassi tiene una ventajita. ¿O no? Una ventajita tiene. Ninguno de esos seis son míos. Yo tengo, yo tengo, yo tengo un séptimo. Yo, si me dejan poner uno, pongo uno. Mocano, por cierto. Mocano. Propongo. No, no. No te pierdas porque el papá de Wellington es Mocano. Winton Arnob. Ninguno de esos seis. Si me dejan, pongo un séptimo, pongo yo. Y lo digo. Mocano. Pero ese no es el tema. Ya. Ya. Como estaba calentando. Iba a tirar el nombre, pero lo voy a dejar para después. A lo mejor en ruta electoral. Buen reto del día. Yo regreso mañana a esta mesa en Pasando Revista. Continúen con la programación de Luna TV, Canal 53. El canal de los campeones. Buen día. Pasando Revista.